Los goles, Juanjito, en el compacto de la primera parte, el primero para Danubio, de esta manera. Pasa de Los Santos por la izquierda, el hombre que jugó como mediocampista por el sector, lo marca al mal, le gana a Mesa, no estaba Candia. El gol es de Leonardo Carboni, el excedantero de Nueva Chicago, marca el 1-0 para la franja. Le duró poco la alegría a Danubio, Olimpia no había mejorado, fue un aliciente el ingreso de Juan Manuel Salgueiro, que entró con mucha autoridad. Y empezó a manejar la pelota, le costó a Salgueiro encontrar compañía y él resolvió de buena manera, pero siempre con maniobras individuales. Todavía lo estamos discutiendo con el bambino, los goles son del que los marca o son en contra. Para mí, los dos goles son en contra de De León. Para mí este de Aranda y el que viene en contra de De León, déjeme de unir. Muy bien, por supuesto, y la gente en su casa opinará lo que le parezca. Yo creo que si De León no estaba, el arquero la agarra tranquilo en el medio, la pelota va al medio del arco. Y De León la pone allí, en el ángulo inferior derecho del arco defendido por Goico Echea. Último minuto de la primera parte. Salgueiro, el centro, rebote. El remate de Salgueiro no iba al arco. Se iba afuera. Iba con la comba hacia afuera. Tiene razón. Y le pega otra vez a De León. Que habíamos ponderado su trabajo, habíamos dicho, un buen partido de De León. Tuvo la mala fortuna de que aquí otra vez la pelota se desvía en él y termina en el fondo. Gana Olimpia 2 a 1.